hola y bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de youtube voy a continuar con la serie que empezamos para desarrollar una aplicación con el patrón de diseño en vivien lo habíamos dejado pues en el inicio hemos hemos preparado los mimbres tenemos tenemos el esqueleto armado pero nos falta una parte una parte muy importante vale voy a parar la navegación dentro de dentro de nuestra base nos falta una cosa muy interesante que son los comandos vale los comandos nos van a ayudar a enlazar algunos algunas acciones por parte del usuario en pantalla y nos lo van a trasladar al view model porque son importantes bueno pues son importantes porque no podemos trasladar de forma nativa los eventos que provoque nuestra interfaz no los podemos trasladar de forma nativa el vio model pero si podemos hacer uso de los comandos vale entonces voy a voy a añadir aquí en nuestra base voy a agregar una nueva clase y esta clase se va a llamar delegate command vale vamos a dar directamente la voy a la voy a pegar porque es una clase que bueno ahora cuando ahora cuando la veas verás que no tiene simplemente tiene algunos métodos para para saber si se puede ejecutar si no se puede ejecutar pero en cualquier en cualquier framework ya sea prim calibur fin cualquiera de lo que de los que hayas leído por ahí para mi bien esta clase es casi casi un estándar vale aparte del delegate command vamos a poner también otra otra clase que va a ser el delegate command async vale de manera que tengamos también la posibilidad de hacer comandos asíncronos que también es muy importante vamos a me voy a traer el código desde desde otro proyecto y ya te digo estos son son clases que son son estándares para para el tema del manejo de de los de los comandos y entonces la pregunta es si ahora para qué quiero un comando pues vamos a ponernos en una situación sencilla vamos a quitar todo esto y vamos a abrir nuestra vista y nuestra vista tiene una una cosa que es el de el background el background que básicamente es el color con el que se va con el que se va a mostrar ahora mismo está enlazado al al tema de recursos vale al din resource y lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el ese binding vamos a quitar bueno el hola mundo lo vamos a dejar pero lo vamos a lo vamos a colocar dentro de un stack panel vale para hacerlo para hacerlo más gráfico aquí le vamos a colocar por cierto si tienes si tienes la oportunidad utiliza utiliza utilizar resharper es es una es una herramienta prácticamente imprescindible para el desarrollo con consisar te quita un montón de trabajo este estas dos propiedades se las vamos a quitar aquí a nuestro a nuestros text blogs y se las vamos a poner directamente a nuestro stack panel y aquí debajo del test blog lo que voy a hacer voy a colocar un botón un botón para que lo que haga sea directamente cambiar el el color de la página vale vamos a ponerle aquí un contenido cambio el color una cosa sencilla y nos vamos a ir al view model y entonces en el view model vamos a necesitar un par de cosas lo primero que vamos a necesitar pues va a ser un color sólido vale entonces vamos a crear una una propiedad que que pueda ser vindable que va a ser de tipo solid color blues el color va a ser app background en el comando le vamos a llamar change y luego por otro lado vamos a vamos a crear una un comando que nos permita hacer cambios de ese background vale el comando le vamos a vamos a ponerlo aquí en privado que va a ser de tipo y coman el comando le vamos a llamar change change color comand vale y luego lo vamos a exponer como una propiedad pública vale este y comand lo vamos a poner como como una propiedad pública y le vamos a decir que nos retorne que haga una comprobación vamos a decir que nos retorne aquí le vamos a decir que change color si es igual que change color la propiedad privada le decimos que nos devuelva un nuevo delegate command y lo que vamos a hacer es change color este es otro de los pequeños consejos que creo que puedo que puedo darte los nombres muy descriptivos y por ejemplo estas tres propiedades van enlazadas unas con otras vale entonces no va a haber un cambio en ningún momento entonces ese va a ser el comando uno que lo tenemos privado a otro que lo exponemos de forma pública y que hace la resolución del comando y luego la ejecución del comando. Aquí tenemos el comando y vamos a decirle que lo que va a hacer simplemente es cambiar el background de la aplicación. AppBackground va a ser igual a NewSolidColorBruce, lo vamos a decir que va a ser del color colors.pink. Vamos a hacer de diseñadores gráficos. Vamos a cambiarle el color al iniciar para que se vea que efectivamente estamos haciendo un cambio. Esto lo vamos a tirar de los nombres de Microsoft Azure. Nos queda por hacer dos cosas. Esta primera que sería cambiar el background color, decirle que directamente vamos a tener un binding y que el binding va a ser a nuestra propiedad que se llama appBackground. Y segundo va a ser el button, que el button le vamos a decir que el command también va a tener un binding y en este caso lo vamos a hacer al change color command. Y con eso nuestra aplicación ahora cuando le damos al botón debe cambiar el color. Vamos a lanzar la aplicación. Como has podido ver aquí en el diseñador directamente la aplicación ha dejado de tener background, se ha vuelto transparente. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no es capaz de resolver cuál es el color que tiene que utilizar. En próximos vídeos lo que vamos a hacer es colocar un un data context con datos falsos, con fake data. Pues aquí si le damos ahora efectivamente se nos cambia el color. Lo que podemos hacer, voy a pararlo, es para que vamos a poner aquí en el debug. Vamos a colocar un puntito de interrupción. Vale, para que nos diga que estamos en función. Vale. Bueno, pues esperamos a que se ejecute. Se ejecuta nuestra aplicación y se cambia. Y por algún motivo no me está funcionando el debugger. Bueno, la cuestión es que ahora mismo ya funciona funciona perfectamente. Esta parte de arriba no cambia de color porque esta parte de arriba no pertenece a nuestra aplicación. Eso lo veremos también en vídeos sucesivos. Pues nada, espero que te sirva de ayuda. Como siempre, te coloco el código Github y lo tienes allí disponible. Te dejo el enlace a Github en el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!